¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa con nuestro director técnico Mauro Ger. Adelante, Juan Carlos Aranás. Profesor, buenas tardes, Juan Carlos Aranás. Sin duda, para muchos, el mejor partido que ha realizado tu equipo durante el torneo. Pero bueno, cuando te empatan sobre el tiempo, pues es un balde de agua fría, es un empate con sabor a derrota. ¿Cuál es el sentimiento que tienes tú en este momento y tus jugadores después de ese resultado? Gracias. Buenas tardes. Creo que en líneas generales el equipo hizo un muy buen partido. Como decís, uno de los mejores partidos ante un rival que venía muy bien. Viene peleando en los primeros puestos. Creo que competimos muy bien a lo que veníamos compitiendo. Sacando el partido de Pumas, creo que los otros partidos veníamos trabajando de la misma manera. Y bueno, vuelve a pasar lo mismo que nos pasa casi siempre. Ahí en la última jugada fue el gol. Pero bueno, cuando hicimos el tercer gol, Santos ni pisó el área de Querétaro. Lo mantuvimos bien y hasta que vino el córner a lo último. Así que nada, es derrota, es frustración. Creo que los chicos trabajaron muy bien. Hicieron un excelente partido. Jugamos con dos juveniles que fueron las figuras del partido. Ayón y López. Así que nada, tendremos que tratar de cerrar de la mejor manera el torneo. Nos quedan dos partidos de visitantes y bueno, hay que buscar ganar. Continuamos con Adolfo Rivera. Adelante. Hola Mauro, ¿cómo estás? Adolfo Rivera de Poder Ciudadano Radio. Hiciste dos cambios por lesión. ¿Cómo se encuentran los jugadores que sacaste por lesión? ¿Tienes ya alguna información de parte del equipo médico? No, se fue un golpe. Y lo de Rojas fue una pequeña contractura. Viene jugando todos los partidos, está haciendo un esfuerzo enorme. Y es normal. Creo que hemos tenido un desgaste muy importante en todo lo que va al torneo. Así que nada, es normal que aparezcan este tipo de lesiones. Pero creemos que no es grave, que va a estar para el próximo partido. Continuamos con Fernanda Martínez. Hoy cierra ya el torneo en casa. ¿Cuál es ese corte que hace? ¿Cómo se va con ese torneo, su primer torneo en casa? Sí, la verdad que merecimos más. Hemos hecho en casa unos juegos para ganar. Y tendríamos que haber tenido por lo menos un montón de puntos más. Esa es la realidad. Por lo menos cuatro o cinco puntos más tendríamos que haber tenido. Fácil. Pero bueno, esto por ahí no es de merecimiento, sino de obtener el resultado. Así que creo que no fue bueno. Así que tenemos que seguir trabajando. Continuamos con Israel. Adelante. Gracias, Felipe. Profe, buenas tardes. Israel, rumbo de tu DN. ¿El factor suerte a veces cuenta? O sea, hoy con lesiones, con cambios, con gente que venía jugando continuamente, hace estos movimientos, meten tres goles en este partido. O sea, ¿a veces el factor suerte cuenta? ¿Tú crees en eso? No, creo que lo dominamos. A ver, creo que hasta el 2-2 estaba para cualquiera de los dos o estábamos ahí. Pero después del 3-2, Santos no pisó el área. Y es un equipo que está acostumbrado a pisar el área constantemente. Lo dominamos muy bien. Yo creo que ahí no está la suerte. Yo creo que la mala fortuna viene en el último tiro de esquina. Bueno, ahí también hay cosas que no puedo comentar porque, bueno, son difíciles. De manera virtual, continuamos con Frank Ordóñez. Adelante. Gracias, Felipe. Mauro, buenas tardes. El equipo tuvo un buen partido. En sí, bien comentaban un partido que se venía ganando. Desde el último te sacan el empate. Esas desatenciones, ¿cómo trabajarlas durante la semana? Sobre todo que vienen dos partidos fuera de casa. Puntos importantes que hay que rescatar. Gracias. Es que es muy difícil, digamos. Obviamente que se trabaja lo que es la pelota parada. Pero bueno, hemos tenido, como dijo el periodista anterior, una mala fortuna. Que no la podemos sacar. Lamentablemente, lo único que nos faltaba era que nos hiciera un gol a un arquero. Es lamentable o triste para nosotros. Porque hemos pasado por un montón de cosas, un montón de situaciones. Pero creo que lo único que faltaba es que el arquero no haga un gol en el último minuto. Un partido totalmente controlado donde jugamos contra uno de los mejores equipos del torneo. Y donde ni se vio la diferencia en la tabla. Al contrario, parecía que nosotros estuvimos arriba de ellos. Una última pregunta de manera virtual. Orlando Castelán. Gracias, Felipe. Porque era un triunfo importante para ustedes. Y el que se los hayan sacado en tiempo de compensación. ¿Duele más esa parte? ¿Y qué tanto le puede pegar esto al equipo? ¿Y qué tanto tiene que animarlos, profe, para que ellos no decaigan? ¿Y el cierre del torneo sea bueno para ustedes por el fútbol que han mostrado? No, venimos trabajando. Nos está pasando desde la primera fecha. Entonces lo venimos trabajando. Y la verdad que felicitar a los jugadores que no se caen anímicamente. Que cada partido los salen a pelear, los salen a jugar. Vuelvo a repetir un poco lo que dije en México el otro día con Pumas. A mí no se me va a juzgar porque el equipo no intenta, no juega, no va al frente. Nosotros vamos a ganar en todas las canchas. Después el resultado es el que me condena. El resultado, los puntos en la tabla es lo que me condena a mí. A mí, a mi cuerpo técnico. Pero después que nosotros no nos entregamos y que no trabajamos, eso no nos condena. Después hay gente que ve el fútbol bien y que sabe que el equipo juega en todos lados iguales. Y no es ratonero y no espera. Siempre intenta irse hacia adelante, sale a jugar. Yo creo que, vuelvo a repetir, lo que me condena a mí o al cuerpo técnico mío son los resultados. Que, vuelvo a ser reiterativo, merecemos mucho más de los puntos que tenemos. Hay otros equipos que tienen más puntos de lo que merecen. Entonces, creo que ahí está un poco la clave. Gracias, profesor. Gracias por terminar la conferencia. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.